En la frontera que conecta a Colombia y Venezuela, ubicada en el estado de Apure, han estallado fuertes enfrentamientos armados entre las fuerzas militares venezolanas y grupos ilegales colombianos desde el 21 de marzo del 2021. Pero antes de que conozcas los detalles de este delicado tema, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Los enfrentamientos que se han dado durante el 2021 en el estado fronterizo de Apure son muy graves. Específicamente hablamos de combates entre la Fuerza Armada Bolivariana e incluso las Fuerzas Especiales PAES en contra de una de las disidencias de las FARC, como también lo señalan las autoridades colombianas y que supuestamente es conocida como el décimo frente. Dicen que son grupos que fueron de la guerrilla de la FARC. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado en buena medida con el proceso de paz de Colombia. Nosotros ayudamos al proceso de paz. Estas luchas armadas han tenido crudos resultados dejando más de una docena de guerrilleros fallecidos. Más de ocho militares venezolanos muertos y han provocado el desplazamiento forzado de más de cinco mil ciudadanos venezolanos al municipio colombiano de Arauquita. Empezamos a sentir unos tiros horribles, atroces. Los niños gritaban, se metían por debajo de las camas. Hacen parte de un conflicto que nos es ajeno y que el actual gobierno de Colombia consiente y exporta de manera irresponsable. Además, según el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, se han destruido más de nueve campamentos y han desactivado múltiples artefactos explosivos. Toda una logística de allá de Colombia. Sin embargo, estos operativos no han sido suficientes ya que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió a las Naciones Unidas ayuda para desactivar y eliminar los campos minados en este estado fronterizo. Hemos perdido varios soldados venezolanos con las minas antipersonales, asesinos, han traído los métodos sucios, asquerosos de la guerra colombiana a Venezuela y lo condeno. Aún así, a partir de estos crueles enfrentamientos también se han denunciado los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales dejando ciudadanos venezolanos asesinados por miembros de su propio ejército, así como lo denuncia Emir Ramírez, quien es uno de los desplazados. Mis familiares no eran ninguno guerrilleros. Mis familiares eran las personas más humildes del mundo. Quiero justicia, quiero que deslimpien los nombres de ellos. Y a esta situación se suman los metrajes publicados por el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Fundarredes, en la que se muestra una escuela pública en Apure que fue objetivo de bombardeo por parte del ejército venezolano. El temor que hay es volver, es volver porque no hay garantías para nosotros volver a nuestras casas sin saber qué nos pueda pasar, nos puedan reprimir, nos puedan matar. Sin mencionar lo denunciado por el analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, Andrey Pont, en sus redes, afirmando algo altamente preocupante sobre la presencia de militares rusos en Venezuela. ¿Militares rusos en Venezuela? Imágenes recientes nos permiten ver una nueva dimensión de la cooperación militar ruso-venezolana. El equipamiento personal como las AK modificadas son características de grupos especiales rusos y la participación de estos en el video dan a entender un rol como entrenadores de estas figuras. Para conocer más detalles sobre la compleja situación en la frontera colombo-venezolana haz clic en el link de este reportaje o puedes seguirlo en la descripción de este video. Por último, y mientras no se mejore la cruda situación en la frontera con Apure, es vital recordar que ambos países rompieron relaciones después de que el gobierno de Iván Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero del 2019, al igual que lo hicieron otro medio centenar de países. Aún así, Maduro se mantiene en el poder con apoyo de sus fuerzas armadas. Pero tú, ¿qué piensas de los fuertes enfrentamientos en Apure y los miles de afectados? ¿Qué piensas de los aparentes falsos positivos y la colaboración de Rusia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y antes de irte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.